amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero mostrarles esta motocicleta que es una leyenda es la yamaha fzr 600 génesis ustedes si tienen más o menos mi edad deben de conocerla vamos a verla esta moto fue de las primeras en sacar el modelo deportivo es la antecesora de la r6 que es ahora esta yamaha es muy 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 buen modelo esta tiene ya el cuadro delta box fueron de los primeros cuadros delta box que sacó yamaha tiene su escape original vansen heights y quiero que vean el estado en que se encuentra esta moto está bastante original para el año que es es una moto 1991 y pues vean la como como está de completa en todas sus partes ya tiene más de 20 y 25 años aproximadamente de vida un poquito más y pues vean cómo es que funciona esta moto todavía y el estado de de lo original que se encuentra vamos a encenderla ¡Suscríbete! 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 ¡Vum! 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 Pues aquí este video, amigos. Espero que les guste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como saben, me ayudan mucho con su suscripción, para yo poderles traer más videos como este. Y pues más adelante la estaremos probando, para que vean como todavía corre esta bonita moto Yamaha FZR Genesis 600. Muy bien, amigos. Pues gracias.